Indudablemente que hay que tomar unos puntos muy importantes y a veces en este tema hay que ser bastante diplomático pero siempre me gusta manejarme con la estricta verdad. Yo te puedo decir que un jugador, por la famosa mano, por el accidente ese que había tenido en el último partido que River descendió, quedó como todo ser humano, porque el jugador es un ser humano, quedó destruido psicológicamente. Uno vive en la tierra, vivimos en Marte, entonces uno escucha una cantidad de comentarios de la prensa, de los hinchas, entonces uno se siente un poco agobiado en el corazón. Y bueno, después cuando tuvo la oportunidad de volver ahora, él es un gran profesional, es una gran persona y tal vez uno de los defectos que tiene como ser humano es que tiene un perfil muy bajo, es muy educado, es muy ubicado, nunca sale a crear ningún tipo de polémica ni a... Entonces, evidentemente, ayer mirando yo el partido, sufrió una desgracia como le sufrió creo que a De Michele en el partido de Argentina-Olivia, y bueno, por ser otra vez, en ese caso Román, rememorando la mano, se quedó destruido, ¿verdad? Bueno, como te decía, es un ser humano y uno pasa un mal momento psicológico, y me pongo en su situación como ser humano, uno realmente no sabrá cómo manejarse después de esto, porque él le ama a River, le tenemos un respeto grande a Pasarela, porque es un gran presidente, es una persona muy correcta, tengo una amistad muy entrañable con Diego Túnez, que es un tipazo, y ellos siempre están llamando, siempre están apoyando al plantel, al jugador, a Román, entonces es una situación un poco incómoda. Ahora, yo no te puedo decir que Román quiere irse de River. Bueno, justamente, disculpame Miguel, justamente Miguel eso era lo que te iba a preguntar, porque la información decía como que Adalberto te había pedido, no sé si la rescisión del contrato, o que a fin de año vos nos dirás cómo o cuál era la forma, pero que, no, no es que no se sentía cómodo, sino justamente, con todas estas cosas que nos contás, de lo dolido que está, querría dejar el club. Mira, yo no te podría decir eso, porque yo la próxima semana voy a estar en Buenos Aires, y como es de mi costumbre, siempre le visito a Diego, al vicepresidente, que lo voy a hacer lo mismo, seguramente el próximo lunes en Buenos Aires, y bueno, vamos a conversar en esto, en ofrecerme en qué les puedo ayudar. Ayer no pude hablar mucho con el jugador, hoy lo voy a hacer a las 22, y bueno, es muy difícil decirte, más que transmitirle a la gente, a la hinchada de River, a los directivos, que como ser humano él se siente mal. Ahora, si te remontás un poquitito, a los primeros seis meses jugó muy bien, se adaptó muy bien, marcó algunos goles, estuvo fantástico, después, bueno, el equipo en general tuvo como una, como una resentida general, y bueno, y eso también la arrastró, después, como un broche de oro, tuvo esa mano, infelizmente, que lo marcó un poco, y bueno, lo único que te puedo decir es que estamos recibiendo el apoyo de los directivos de River, como ser humano, y bueno, y ver cuál es la mejor salida. Ahora, lo más lindo que quiere Beto es salir con la casaca 6, jugar de titular, este que la gente la apoye, porque es un tipazo, es una persona que da todo su corazón, su técnica, su alma en la cancha, y le ama mucho a River. Entonces, y bueno, hoy le toca vivir una situación difícil que esperemos superarlo, y Dios quiera que River salga campeón y pueda volver a subir, es lo que te puedo decir en líneas generales, pero si se quiere quedar, se quiere ir, ¿quién no quiere quedarse a jugar en River? Está bien, pero para usted, para usted y para Alberto Román, ¿cuál sería la mejor salida? Mira, hay que dejar que transcurran los días, y ver cómo, qué pasa, qué sucede, es muy difícil determinar ahora qué es lo que uno puede hacer, ahora, en vez que alguien te llame a regañarte, por lo menos los directivos te llaman y te apoyan, tus compañeros, yo siento que le apoyan, entonces, uno se siente con más compromiso, ahora, evidentemente, te vuelvo a recalcar, y exagerando, desde el punto de vista psicológico, yo creo que es un ser humano, si te pasa a vos o a alguien, no se ha de sentir de la mejor manera, es como que te sentís impotente, y decís, la pucha, otra vez me sucedió eso, y...